Juan hermoso eres Jesús Son tus palabras, es tu amor, tan glorioso Eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz La que me salvó, me rescató Un momento ahí, pusió libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria A ti Jesús Juan hermoso eres Jesús Son tus palabras, es tu amor Juan glorioso eres Jesús Es tu poder, fue tu cruz La que me salvó, me rescató Un momento ahí, pusió libertad Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Con una corona Con una corona mis finos Te hiciste rey por siempre Con una corona mis finos Te hiciste rey por siempre Con una corona mis finos Te hiciste rey por siempre Con una corona mis finos Te hiciste rey por siempre Con una corona mis finos Te hiciste rey por siempre Con una corona mis finos Te hiciste de por siempre Te doy gloria, gloria A ti, Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti, Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús ¡Gracias!